El Castillo San Antonio de Salgar El Castillo San Antonio de Salgar es uno de los pocos monumentos históricos que conserva una arquitectura colonial y genuina. Localizado en Puerto Colombia, viene a ser el único testimonio arquitectónico que aún conserva rasgos de las construcciones de esa época. La construcción del Fuerte de Santa Bárbara, como se le llamó en un principio, fue ordenada por los españoles, para que desde ahí se pudiera divistar las embarcaciones que pretendieran atacar en esa zona o remontar el río Magdalena. A finales del siglo XVIII, el Fuerte estuvo relativamente abandonado, pero una vez estalló la lucha de independencia, volvió a adquirir importancia por su valiosa ubicación estratégica. Posteriormente, en la etapa republicana, debido al incremento del contrabando que entraba al país, se ordena en 1850 la construcción de una aduana en este sitio, que sirvió posteriormente como estación intermedia del ferrocarril de Bolívar en 1897. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!